Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo cómo hacer esta bolsa para barro, mucho más fácil que las bolsas anteriores y ve, queda muy bonita. Veamos cómo se hace. Ok, primero lo que vamos a ocupar es tela que va a ser un rectángulo que mide 12 centímetros, ya mide, 15 centímetros, 15 centímetros por 8 centímetros, ok. Ocupamos dos tiras de listón, bueno yo vengo usando este que es tipo de pie, de gamusa, de 10 centímetros y me encontré por ahí como decoración, unas pequeñas argollitas, no se ven, pero bueno. Bien, lo primero que vamos a hacer es insertarla. Bien, quedó. Ponemos la otra. Esta bolsa es más fácil que las otras que les he enseñado, pero queda muy bonita. Ya la verán. Ya tengo los dos así, ok. Ahora lo que voy a hacer es coser una bastilla aquí y otra aquí de un centímetro más o menos. Ok, yo ya cosí aquí un centímetro y un centímetro. Y de paso cosí por estos extremos dejando un centímetro y medio sin coser. Ahora lo que tenemos que hacer ahí es, bueno, voy a doblarle así, así. Le voy a coser. Y si supe, ya. Y si supe, ya está. Listo Nos quedó este cortez Ok, yo aquí ya lo cosí De los dos lados Nos queda este cortez Ahora lo que tenemos que hacer es darle vuelta Este doble fue para que hiciera esto Y lo único que tenemos que poner es poner nuestras haces Y listo Vamos a coserlo de aquí Listo, yo ya cosí aquí y aquí Y así queda nuestra bolsa Aquí hizo juego con nuestro vestido Y nuestras sandalias Que ya hicimos Chequen cada uno de los videos Para donde les muestro como hacer el vestido Como hacer las sandalias Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video.